Medalla de la Ciudad para el Centro de Profesorado de Sevilla. Se crea en febrero de 1985 en la idea de que la formación constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los retos educativos que en cada momento plantea la sociedad, siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad. Este centro público, que ha ido perfilándose y consolidándose con el tiempo, cumple este curso 30 años, realizando no solo labores de formación, sino prestando, además, servicios de apoyo a los 355 centros públicos y concertados de la ciudad, en los que desarrollan su actividad más de 12.000 docentes. Docentes que saben bien aquello que decía nuestro Antonio Machado, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Por todo eso, y por su contribución a la mejora en la calidad de la enseñanza en nuestra ciudad, que garantiza la igualdad de oportunidades, el Ayuntamiento considera que el Centro de Profesores de Sevilla es merecedor de la medalla de la ciudad. Entrega don Juan Espadas Cejas, recoge don Mariano del Real Pérez, director del centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!